Ahora sí, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de la BGames, soy Leviatron, estamos aquí en Blasphemous. Para comenzar, este juego sustituye al slot de Resident Evil porque me apetecía jugarlo y quería subirlo pronto, en plan cuanto antes y pues mira. Pero está en directo porque hoy llueve y no... y puedo hacerlo. Así que vamos allá, siempre el segundo slot, por ejemplo. Porque da igual. Así que vamos allá. Blasphemous, un juego que hasta hace poco yo pensaba que no estaba basado más que en la iglesia, pero no, está basado en la Semana Santa de Sevilla y en el barroco. Hostia. Salió como ramas, ¿no? Jugué un poquito. Muy poquito. Llegué hasta el primer boss y tal, para probarlo. Jugué a la demo, claro. Tiene una pinta, tío. Han dicho cosas muy buenas sobre ello, es el juego más vendido, hoy me lo compré de salida. Le tenía muchas ganas, la verdad. Pues venga. La culpa se manifiesta físicamente. Bueno, información que eso va a decir, es un juego indie español, que es el financión que está. Y está, es de un estudio, creo que de Sevilla, y está basado en la cultura sevillana barroca. En la Semana Santa y en tal. Por eso, por ejemplo, el penitente es un... Lleva una capucha de... Me sale de cruzado, pero no, de los... De la Semana Santa. Y tal, y tal, y cual. Hermandad del Lamento Muto. No se había de cenar antes. Me quiero enterar de los lores y de todas esas cosas. Vale, arriba. Tenemos la espada directamente. Pulsa la B para consumir otros matraces biliares. Matraces biliares. Y recuperar vitalidad. Estos residentes consagrados vuelven a llenarse a rodearse a un priete. Priete. En cuentas, matraces vacíos. Para aumentar el número que puedes llevar contigo. Bueno, es un Metroidvania. Vale, entonces por aquí algún día podremos subir. Y estamos en una especie de... Lugar con un montón de cadáveres iguales a nosotros. Pero muchísimos. Y están en bolas. Esto ya es lore. Vale, así pegamos. Así cubrimos. Así utilizamos el milagro. Así cubrimos. Así esquivamos. Vale. Vale, con la esquivamos nos lo van a decir ahora, ¿no? Con esto bajaríamos. Llegas de un salto. Pero si estás abajo, pues subiría la escalera. Así bajamos. Y así. El dash. También así miramos el mapa. Que es un... Mira, ya es un Metroidvania. Porque ya aquí hay cosas. El mandal, el lamento mudo. Uh. Ah, vale. Está hecho para pegarle. Esta es la hoguera. Presión Y para expansar en el priete. Guardando tu juego y rellenando tu salud y tus matraces. A la muerte, reparecerás un último priete. Visitado. El descanso de los enemigos. Bueno, me parece. Esto mola porque es todos... O sea, la inmensa mayoría de las cosas que salen. Son referenciado a algo. Por ejemplo, esta formación. Esta... Este priede. Que es como un mini santuario. Está basado en una... Esta de Sevilla y tal. Entonces, está todo... Referenciado y basado en cosas. Y aquí el boss. Este es muy fácil, ¿eh? Ya veis que apenas... No hace nada de daño. Este imagino que no puedes. Pero más adelante lo que haremos es el parry. A los enemigos normales es lo bueno hacerles el parry. Este imagino que no puedes. Además, este simplemente con pegarle y tal... Se va a morir. A este no hay que tenerle cuidado. Más adelante, sí. Más adelante los bosses... Imagino que serán más peligrosos. Este me lo bate también a la primera, pero bueno. Requiem Eternam. O sea, descanse eternamente. Requiem no es ese. Es que no sé lo que es Requiem exactamente. No lo sé. Es como... Un Requiem no es un reposo. Me suena un montón. La... Cochinada. Y aquí lo dejé. Me forcé muchísimo para dejarlo aquí, pero aquí lo dejé. Ya de aquí en adelante no he visto nada más. Qué guay. Pero el guardián de esta gente, entonces, ¿por qué están muertos? Les estaba aplastando, o sea, los estaba matando. Se ha vuelto luego con el guardián o algo. Necesitas la llave de la cámara y el hermano mayor para abrir esta puerta. La santa línea. Así no tengo que hablar. Me lo lee todo él. Ah, tengo que darle yo. Yo soy Deo Gratias. Mi perdida es el silencio. Son hermanos del silencio y hermanos mudos, ¿no? O algo así. Qué guapo. La cuna de la aflicción es lo que tú buscas. La cuna de la aflicción. Esto puede ser encontrado en la madre de las mías de las iglesias. Es un lugar remoto separado de la resta de estas tierras por una gran puerta sagrada y prohibida. Todavía un penitente de sapiencia como yo, no sabe nada de lo que sucede beyond those high walls. Pero lo que sé es que, según la norma, uno debe tener las tres humillaciones para conseguir acceso a lo que guardan. Tocar las campanas del despertar Qué guapo, tío, la ambientación Es la hostia El durmiente He hecho en la montaña En una iglesia profunda Y al final de la senda De los lamentos Yondo Anor Yondo Tocar esta pensión Y ponerla en la mano de tu espada Si, cuando el tiempo viene Cuando agregas tu arma firmemente Tocar la vida de tu espada 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 Con más pensión Seguirán de la vida Arriba sobre la figura de tu padre Arriba en el nombro Eso significará Que tú estás en la misericordia De la grievencia Espina Espina Has obtenido espina Vale, el menú Vale A ver Espina Pequeño obsequio de Ogracias Clavado en la efigia Y retorcido Bajo la Bajo la guardia de tu espada Las espinas surgidas El milagro se alimentan Del pecado Y de la culpa Creciendo junto a la carga Su portador Lleve sobre sus hombros Parece como que El milagro este Hizo sólidas Las culpas de la gente Y les aplicó penitencias Entonces La gente tiene Esto es un malo, ¿no? Todos son pecadores Todos son penitentes Esto es un señal con cuchillo Pulse RB para realizar una parada Esta maniobra te permite De contraatacar ataques débiles Y proteger de ataques más potentes Durante el contraataque Pulsa botón X En el momento del impacto Para realizar una retribución Aumentar la fuerza del golpe Atener a algunos enemigos Fumo Es más útil el parry Oh, a ver Ah, ejecución Que guapa Esta es la buena Ah, buenas Pues parece eso, ¿no? Como que las La espada que llevas Es la de La que tenía la mujer Entonces parece como que Los pecados Se han Hecho Sólidos Y todo el mundo Tiene Y está el santo milagro este Que es el que Se alimenta los pecados Hay inventario de equipo Verdiales del pueblo olvidado Canto que inmundaba Las fiestas de una aldea perdida Proyecta su fuerza A través del A ver, un momento No, espero Proyecta su fuerza A través del suelo Está persistente Para las paredes y techos Dañando a los ¿Cómo lo miro? No deja leerlo, ¿no? O sea, no baja A mí así Es que estoy seguro Que esto es un canto De 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 Semana Santa Entonces mola un montón Estas cosas Plegaras de fervor Las plegarias Y algunas habilidades Más poderosas Que hasta en este recurso Pulsa LT Para invocar una plegaria Y que paga Uy, no Este Este, ¿no? ¡Ah! Lanza como un Una onda Ah, qué guapo Vale Ajá Y no puedo llegar Ay ¿Son infinitos esos o no? No llego ahí Ajá Metroidvania Es importante Parece El parry Tengo 420 Almas Que no sabemos Cómo las llaman Pero Será alma Ay, no puedo salir Si te caes al barro No sales Pues a lo mejor Por ejemplo La culpa De estos enemigos Es Se ha manifestado En forma de Oh Si, si Come eso 1.38 Ah Hijos de la luz lunar Os encontraréis enjaulados Por toda custodia Puedes liberarlos Con cualquier técnica De tu alcance Ay, son Bebotes Bebotes ángel Espera que esto es una liada Ay, lo bueno es que puedes saltar De dos enemigos Pasar de dos enemigos un poco ¿Cómo era esto? Madre mía, mola un montonazo, tío Mola un puto huevo Oh Siguiente zona Uh Mira, eso parece la puerta A los tres humillaciones, ¿no? El milagro no sabe nada Álbero Mapa Pulsa ese botón Padre, el mapa Este es el mapa Este es el pueblo, ¿no? Este es la Mira, eso será una Esto es Cristo lavando los pies de sus apóstoles Pero no es Cristo Porque no En esta No existe la religión cristiana No Es una inventada Pero dijeron que referenciada O sea, es Claramente una referencia Los besadores de Yagas ¡Qué asco! Mira, esas imágenes Parecen los cuadros Es que son todos Todos son cuadros Canciones Ornamentos Todos son algo, tío Pío, esos osculos Besos, besos Besos, ha dicho, ¿eh? Besos, ha dicho, ¿eh? Tiempo Outside These walls Passes By Strangely En Sundown Necesitamos Contemplar Ah, quiere ingredientes Si, son Cuidadores y tal Jolín, pero Aquí, aquí Quien no tiene Mira, este, por ejemplo Le está ahí besando la Aquí Cada uno tiene De lo peor, ¿eh? Madre de Dios ¡Oh! ¿En serio? Lo he hecho por puro azar ¿Really? Ha sostenido Calcaneo de Persia El bandolero Calcaneo de Persia El bandolero Tenido por sus parisanos Persia ha saltado Caminos indistinguidos Entre ricos y pobres Y siempre en solitario El día que llegó El moribundo albero Absolutamente nadie Ha sapiado de él Calcaneo ¿Es un hueso? ¿Es un cacho de hueso? Hostias ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Uff! Aquí van todas las reliquias En serio Es un relicario ¡Qué guay! Lo he hecho por puro azar Aljide profanado Vamos a ver Vamos a ver el pueblo Como no lo hemos visto entero De hecho Esto era un camino secreto Es lo que me sorprende O sea, le ha dado sin querer Sin querer Yo que sé Pues hay que estar Con pies de plomo Ah, esto es lo que se vio En la Esto era el final Creo que De la demo Se vio en el trailer No me acuerdo Esto lo había visto ya Esto también es una escultura Que está ahí en Sevilla ¿Ves? La espada está hecha De culpa Física Y mira Tiene el cuerpo Está hecha Es lo que se había Saca la espada La cogen La cogen ellas Por el pomo Y te la devuelven Por el pomo Eso está mal hecho La virtud de mea culpa Ha ascendido Así se llama la espada Mea culpa Altares de mea culpa Visita altares de mea culpa Para aumentar el poder De tu espada También te permiten Gastar lágrimas de enmienda Ah, vale Ecos de sangre Almas Ecos lágrimas de enmienda Para desbloquear técnicas De combate Aumenta el poder El nivel de mea culpa A veces Técnicas más poderosas A ver Pero intenta realizar Un cuarto ataque Y finalizar Como que bueno Va de 2000 Conceder al poder Mea culpa En la hoja Para intentar Obrar toda su protección No te comprender Hasta el ataque Aprovecha la velocidad De una caída Para realizar un poder De ese ataque En picado Intenta aprovechar Impulso del esquí Para realizar una estocada Jolina guapa Va a ningún montonazo Mea culpa Es nivel 1 Mira, hay nivel 2 Nivel 3 3 2 4 Is this dark souls Esto está cerrado Entonces, ¿qué es? Ahora si mantengo Jolín Tarda un montonazo Pero consume el fervor Consume lo de arriba Vale Ahí tenemos el aljibe profanado Tratado de acordar De ese sitio Pero era un secreto, tío Entonces no se veía En el mapa A ver Ahora ya Hay que mirarlo Vale Y por aquí Está esta escalera Ese es Tirso Tengo un amigo mío En clase Llamado Tirso, tío Cráneo de paloma Equipa cuentas En tu rosario Para mejorar Las características Del pelitente En cuenta Nudos adicionales Para aumentar El número de cuentas Que puedes equipar Cráneo de paloma Calavera de ave Performada con venganza De su aparente fragilidad Potencia de ejemplos Las defensas del penitente Aquella mañana Cuando las hogares Encendieron Los condenados Comenzaron Terribles Suplicas de impasibles Inquisidores En una paloma blanca Bajó entre los humos Y se puso en el hombro De los culpados Y ahí permaneció Hasta que se ardió Junto a él ¡Hostias! ¡Madre de Dios! ¡El lore! Me lo quiero leer todo Me lo quiero hacer todo Todito Esto no se... ¿Llego? No, no llego Ni de coña Vale, por ahí Estará eso Todo tiene nombres Super ominosos El genuino Sepulto ¿Qué he dicho? Lo que entendería Sería que aquí Hay que llevar los Los cadáveres De los perdidos Y tal Falange de Brannon El sepulturero Mira, es otro hueso Falange de Brannon El sepulturero Brannon Joshua Mullins Tengo entendido Que estos son gente Del kickstarter Que todos estos Todas estas personas Son del kickstarter Si pagabas cierta cantidad Podías poner nombre a Meter tu nombre en el lore Brannon Joshua Mullins Clavó A lo mejor estos son tres Cavó las tumbas de cientos A lo largo de su vida Ya fuesen amigos, familiares O enemigos Pero cuando comenzó el caos No quedó nadie Para devolver el fervor El favor Son como santos Son como reliquias de santos Parece Guau, este lo había visto Este está en la ¿Se le puede bloquear? Mola un montón Esto también es un cuadro Es que hay un Hay un hilo Súper guapo en Twitter Mira, por aquí no puedo pasar Hay un hilo Súper guapo en Twitter Que te muestra Algunas de las referencias De cuadros Aquí aparece en Orlondo Será una referencia también Aquí aparece en Orlondo O no Parece la catedral De De Barcelona Parecería Es que todos eran O sea, no creo que hay Referencias muy exageradas A Dark Souls Habrá Vale, como este es ataque fuerte No Ah Vale Entonces si me quiero curar Es así Vale Oh Hay un bicho Como todos eran Referencias sevillanas A lo mejor a Dark Souls No hay muchas Alguna habrá Segurísimo Que si te la buscas Te la encuentras Ah, este que hace Le parricio Sí Qué guapo Tío Está súper violento Sí Soy el penitente Es de 10 No le hace daño Pero Te manda súper Para atrás Ahora tengo que estar atento A las Así hay Sitios secundarios A ver Esto está cerrado Ah, mira Aquello es Si rompes aquello Se abre esto Eso es un atajo seguro Renta más Hacerle parry Que Que molesta Ahí va, Dios Ahí va Ah, que lleva un Lleva un Lleva un ciervo Hasta luego Ah, mira Esto era esto Úbula De la proclamación Úbula de la proclamación Con la cuenta equipada Desbloquea la posibilidad De ganar lágrimas De enmienda Al destruir un objeto Secreto 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 de su santidad Escribá Se llamará Legión Ungida Dijo su santidad Bajo esas armaduras Su cuerpo estará cubierto De vendas ungidas En óleos Que yo mismo Vendeciré Protegerán a la madre De madres Como yo les protegía A ellos Madre de Dios Ojo Atajo Un poco innecesario Este Pero está bien Está bien Mola un montón O sea que al destruir Objetos Se me pueden soltar Lágrimas de enmienda Vale Muy guapo Muy guapo Eh Mi cámara no tapa Si tapa un poquitín Las Voy a bajarla Una La voy a hacer más pequeña Tampoco importa tanto Mi careto Se la voy a hacer Coño Ahí La voy a hacer más pequeñita Ahí Vale Perdón Ya está Uy El ratón Vale Pues para arriba Ahí me hará falta A lo mejor algo Para disparar Ahora que hemos subido Por aquí Literalmente No puedes Eh Pegarles De base Uy Espera Que están estos Oye Espera 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 Mucha gente Es que me ha traído Esos Tío Vale Aquí llego Si Grande Grande De varo Que el pregonero Grande es un hueso También Grande De varo Que el pregonero Fuese en ejecución De sus aceptamientos Varoc siempre estuvo ahí Para pregonaros A su día A voz Pero su voz Se fue rompiendo Como día tras día Tuvo pronunciar A sentencias De toda su familia Guau Que oscuro También estarán A lo mejor Referenciando A reliquias De santos De verdad Otro Como era Hijos de la luz De luna O algo así Yo les voy a llamar Los querubines Mira esta por ejemplo Taba un montonazo En girarse Entonces te da tiempo De sobra Matarla Hay 20.000 caminos Tío Necesitaría ya Un Una Vale Cada Cada golpe de parry Cuenta como Parece que cuenta Como dos de Oh Eh guapo Cuenta como dos de Dos normales Parece Vale Por ahí hay un camino Aquí hay otro Madre de dios Hay 20.000 caminos Tú En cual estará La hoguera Tío No quiero llamarla Hoguera Todo el mundo Le llama hoguera Mira este Es el templo Donde se marchitan Los olivos A ver A lo mejor Cerca Cerca Que hay aquí Una hoguera Debería Pulse X Al saltar Contra Cielo A superficie Y clavar Tu espada Mientras estás colgado Pulsar Para saltar O RT Para soltarte Mira que Una hoguera Esto no vale para nada No No sube Simplemente descansas Radio de Gelser El poeta La obra del poeta John Clark Gelser Esto será también Otro key starter Tuvo una triste Un triste Especialmente Su poema De la hoja roja Dicho poema Fue encontrado Junto a su cadáver Seleccionado Por un árbol caído Mira que yo parece La El santuario Jolín Vale ahí Wow Gemino Está como congelado ¿No? Gotas de los óleos Dedal de oro vacío Dedal de oro vacío El dedal que era Ah mira Dedal ornamentado De oro Con una incisión Terza Solo el oro frío Puede cargar Con el oro redentor Ah vale Una joven aldeana Llamada Aurea Tenía el rostro Tan bello y piedoso Que desde niña Los escultores De las figuras La tomaban como modelo Para la creación De sus obras Su cara Llegó a ser tan reconocible Que poco a poco La gente tomaba Como la vida imagen De su divinidad Llegado a tal punto Incluso la terminaban Por sacar a ella misma En procesión Hasta sustituyendo Sus propias imágenes El febrero era tan eneña Que no puedo soportar A la gente La llegara a suplantar Por la divinidad Y se quemó el rostro Con aceite hirviendo Para enterar su belleza Piedad a Dios Y tomó los hábitos De un convento Dios Santo bendito Au Ah Ah Muy feo esto Me ha matado Pulsa RD Para esquivar Usa esquiva Para esas espacios pequeños O evadir Ataque físico Ah Esto lo dicen Con la imagen del boss Por si te ha matado Por si te ha matado El primer boss No está bien ¿Qué piensan en ti De esa manera? ¿El fervor se anaba Matando enemigos? Realmente de culpa Regenerado ¿Por abajo habrá algo? No No parece Uh Va a ver chungo Ajo de incienso Bulbo blanco Como el hueso Es muy difícil de encontrar Es un intenso aroma Que recuerda Al perfume del sándalo Se desvende Solo en días Subió besos Tradicionado a su escondite Los arboleros Con mejor olfato Lo buscaban Para sus bravajes Por su propiedad Milagrosas Confesión de te tirso Ah mira Esto se ve para Para el hombre este Desde entonces Nuestros besos Piadosos han salvado Doscientos De la afección Del milagro Que desuelve a estas tierras Y desde entonces Nuestra congregación Es llamada Las dos besadores De llagas Un poco una guarrada Lo de besar las llagas Pero yo que sé Tengo 1200 Pero claro Tengo que encontrar Un cacharro de estos De subir nivel Parecen bastante raros Ay se pega a si mismo El de los latiguitos Se pega a si mismo Que guapo Se hace daño A lo mejor se hace Porcentaje de vida Pero se hace daño Que guapo Un montón Ay Cachis No hay daño Por caída parece En estos juegos Por ahí hay daño Por caída Sería como injusto Vale Oh por abajo Se podía continuar Yo no he podido No Tiene como Cuerpo de De persona ¿Cuántos hay? Me hace como Mucha gracia Que se Que se Que se Que se pegan Latigazos Está súper bien pensado Uh Voy Oh que me ha tirado Algo Calle señora No me pase Jolín Dos estus Otra gente En toda la vida Ah Tira una Una cacharra A fuego Espera Májese Oye que es inmortal Joder Espera que hay otra El das te deja Un poco vendido Bueno pues le rompes La La urna Uf Mira la vida Chaval Pero yo no puedo Mejorar mi No 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 puedo mejorar La de Ograchia Donde me apetezca La de Ograchia No la De Ograchia Es el nombre Del Del pavo Este penitente Camposanto De las cumbres Me cago en la leche Oh oh Uh Esto es un verachungo Madre de mía Ah No me toques Joder Joder Es que estoy A nada de vida Ah Me mataron Pues tengo 15.000 almas o así Así que Tengo que ir para allá Cuando penitente Cuando penitente Muere Un fragmento De culpa Que han quedado En el mundo El peso De la culpa Se acumula Y reduce La ganancia De fervor Y las lágrimas De enmienda Así como El fervor Máximo Recuerda Fragmento De culpa Recuperarte Ah Pero si Lo he tenido Un montón Si Lo he tenido 1500 Es bastante ¿No? También No tengo ni idea Si es por aquí Yo estoy yendo por aquí Porque Por ejemplo Pero no No sé si es por aquí Tengo entendido Y lo cual está Bastante Curioso Desde luego Que Que no hay ningún objeto Necesario O sea Es un metroidvania Pero Puedes pasártelo Aquí pone que hay un camino Pero no hay camino A lo mejor Le hace falta luz O algo Es un metroidvania Pero que no necesita Las mejoras que hay Son solo para Obtener cosas aparte O llegar más rápido A los sitios Pero No Pero no es Importante Jolín Ahora Esos dos enemigos Hacen muchísimo daño Desde luego Eso sí Esa jolín Para dos golpes Que me ha dado Me ha dejado tonto Vale Vamos Vamos corriendo Quiero llegar a Jolín Quiero llegar rápido No me toques Ah 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 Muy feo Me ha tirado Jolín ¡Hala! Pues ya está Lo he perdido todo Ah Muy feo Te quita Te quita como Muy poca culpa ¿No? Ah Se te añaden Los dos Tengo los dos Fragmentos de culpa Entonces podemos ir Si se acumulan Puedo ir en cualquier momento ¿No? Por algún lado O sea Puedo Puedo Ver otros Caminos Es que los que tiran Piedras No aciertan Ninguna Pero cuando aciertan Jolín Eso es al menos Al menos matarlos Jolín Ah Pero tío Oh Jolín Señora ¿Favor? Ay Si Si la culpa mía Estaba para abajo Es que se llama mucho miedo ¡Ah! Ay Suena la campana Cuando le das ¡Ah! ¡Uh! Vámonos ¿Qué son muchos? ¡Ah! ¡Ah! Esperad un momento ¿Qué hay por arriba? Ahí parece que Brilla algo Nada ¿Hay algo? Ah mira un Kerwin de esto Parece que me falta un doble salto Para llegar ahí ¡Oh! ¿Cómo se llama esto? Es que ahora no lo veo ¡Oh! ¡Mercader! Un momento Tengo que regañar A la guacha A la guacha Momento Perdón 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 ¿Cinco mil? Estamos tontos. Siempre dice, es que me pase algo, si miento. Ah, es muestra la vida. Da igual esto, ¿no? Esto parece un... Me voy a comprar este. Esto vale para algo. Sí, hermano. Hace mucho tiempo que dejé de oficiar casamientos. Desde el día que aquellas tres hermanas se abrazaron rezando. Desde que pidieron ayuda al milagro mismo para editar tal santo enlace. Hostia. Venga, hasta luego. Ya nos vemos, ¿eh? De momento era lo que más me interesaba. Y era uno... Pone que es objeto clave, pero no... Coño. Ahí no llego. Hay que disparar. Nudo de cordón de rosario. Nudo de cordón hecho con ellos de hábitos de monjes difuntos en épocas antiguas. En gracia, a su nombre, sus rosarios eran los más bellos de toda custodia. A su taller iban los más prestigiosos sacerdotes o bispos. Incluso llegaron en cargos de su misma santidad esquivar. Traía su maestría que un rosario operado por la anciana en gracia no tenía ni pizca de comparación en belleza, primor y perfección. Se llegó a creer que un rosario que no fuese creado por ella no tendría el beneplácito divino y los rezos realizados no serían escuchados. Además de que ello sería pecado. Esto provocó que llegara incluso a prohibirse por la madre iglesia haciendo que todos los llamados falsos rosarios fueran buscados y quemados. Alguien que conservara un rosario falso sería duramente castigado. Incluso a veces causado elegía. Entonces todos preguntamos de que sería el rosario cuando en gracia ya no estuviera con nosotros. Dios. Pero esto no me da un nuevo agujero. No, sigo teniendo solo dos. Mira qué guapa esa estatua. Cuenta Inmaculada. Mira. Simple avalorio caliente de propósito alguno. Su pristina de superficie nunca fue ensuciada por dedos fervorosos. Tengo algo para vos, solo para vos, dijo la gitana. El monje que acaba de tener su asino mientras destapaba una piedra blanca. Esta es mi belleza. Viene la oscuridad y el fondo del mar. Fijaos en su pureza. Fijaos en su blanco inmaculado. En su brío virgen. Que hay más puro que esto para su rosario, hermano. Pero no vale para nada. Simplemente no vale para nada. Limpia tu culpa o cada uno de los cientos. Qué culpa. La culpa ha sido espiada. Si no he hecho nada. ¡Ahí va Dios! ¡Oh, oh! No ocurre nada. ¡Oh, oh, oh, oh! Hemos destruido una estatua de... Que he purgado a las culpas. ¿Estará otra vez ahora? ¡Oh, oh, oh, oh! Esto a lo mejor ha sido una liadita, ¿eh? Estaba para abajo. ¿No se supone que queríamos ir para ahí, va? ¡Hostia! ¡Y! ¡Álbero! Hemos vuelto. Y ahora llega hasta ahí. ¡Anda! Fíjate tú. Muy guapo esto. Vale. Bueno, te puedo dar... Mira, te voy a dar lo tuyo. Entregar algo incienso. Entregar. ¿Qué me vas a dar a cambio? Nada, ¿no? No tenéis nada. Ah, paño de lino. Arapo inservible que parece vibrar realmente en ciertas ocasiones, emitiendo un zumbido inteligible. La afición deja su marca a veces en objetos de apariencia mundana, incapaz de revelar el milagro bajo su manto de corrupción. Febril como estaba, apenas sintió que alguien se había sentado junto a él. Una luz de mano pasaba el paño blanco por su frente, un tejido de una extrema suavidad que dejaba pasar... Uy, coño. No he puesto el Twitch. Wait for it. Vale. Eh... Se... Tata, 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 hirviendo de la manera que no pudo evitar quedarse dormido. Cuando el paño estuvo empapado a sudor, la monja se levantó y trajo a la espada de la mamá superior y con esto podremos confesarle. Madre mía. Ay, si ahora no me queda mierda esta. Ahora no tengo casi... Casi... Ecos de sangre. Yo le llamo de todas las maneras más posibles. Vale. Toma huesicos. Si lo completas, pasará algo. Se hará un megaesqueleto, molaría un montonazo. Huesos de los santos ahí. Un monstruo. Vale, a ver. Esto está aquí, pero es que me da igual porque no tengo almas. Eh... Está aquí el aljibe. Por ahí podemos ir también. Aquí arriba... Aquí arriba... Es que aquí... Por aquí podemos seguir o no. Imagino que sí. Que por arriba tendrá que haber algo. A ver, puedo volver con el... Es lo único que hay de tal. Que puedo volver por el atajo. Si no tengo que repetir todo el camino. Vamos a pillar el angelito. Y ahora volvemos. Ay. Fuck, soy sumo normal. Es que el frenado es raro. Me diría que sean... Inicialmente iban a ser vídeos de una hora, pero como al final lo voy a hacer en directo... Coño. Es que he estado viviendo un montón. Ay. No hay clase. Eh... Ah... Lo haré desde en directo. Imagino que todo. Al menos la primera run. Luego a lo mejor me lo paso al 100% y tal. Vale, la dentro de la palanca es para llamarlo. Vale, bien. Pero por aquí no había más para subir, ¿no? Buah. Eso será de otra manera. ¿Qué hay aquí? O sea, estaba esto, pero... Porque me marca como una cosa muy rara. Me da mucho miedo eso, tío. He roto una estatua de pedir perdón. Eso no... Es que no puede ser bueno. Arriba es que no puedo. ¿No? O sea, puede llegar hasta aquí, pero nada más. ¿O puedo subir la cadena? No. Ah, no se sube la cadena. Y no llego. Entonces queda... Ah, queda por abajo. Porque ahí tampoco llego. Queda por abajo, por donde estaba... Por donde estaban los... Ah, no. Puedo quedar por aquí. 20, 20.000 caminos. Hostia, mira ese. Es un golpe fuerte. Se consiguiera golpe fuerte, ¿no? Ah, solo de espaldas. Hmm. ¿Ya está? Vale. Era un esqueleto, en realidad. Cubierto de roca. Ah, ah, ah. Oye, ¿por qué me atraen? Ah, es el viento. Es que todos los golpes son fuertes. ¿Cómo va este enemigo, tío? Vale. Para arriba. Imagino que arriba es donde hay que ir. Uf. Ah. Joder, muy feo. Es que se sale de... Vaya. Vaya. Ah. Vale. Pensaba que habría como un punto en el cual puedo atacarle sin que me ve. Vale. Tenemos dos caminos. Oh. Me morí. Pero no me quita... No me quita almas. Las almas no las pierdes. ¿Ves? Tengo 892. Entonces, ¿para qué me...? Ah. Ya lo veo. O... Morir me añade mierda a la... A la barrita del fervor. Ah, pues es curioso. O sea, no te quita almas. Pero te resta magia. Mira detrás. Hay una estatua gigante. Estatuas que lloran. Gigantes. Esto sí hay que matarlos. Vale. Vale. Te va a cerrar. Te pone como... Sí, te pone como... Como espinas, ¿no? Alrededor de la barra de fervor. Puede llegar... Ah, no, claro. Oiga, decir, puede llegar directamente. Pero es que no. Porque luego me van a... Detener en la piedra. Vale. Ah, soy imbécil. Es que también, como te matan... Como te matan del todo. Sí, mira. Se añaden un montón de espinas. Uf, pues entonces hay que ir limpiándolas, ¿eh? Sí, sí. Entonces es un problema dejártelas por ahí. Porque... Pires un montón de fervor. O sea, cuando dejas una zona... Si no vas a volver... Es una molestia dejarte ahí... Heridas de... ¡Ay! 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 Uf, me vuelvo a caer Jorín Es que un Estus de estos te recupera nada Jorín Fue, es que el viento empuja un montón Es que no engaña, eh Venga, hombre ¿Cómo se llega hasta allá? De un salto, imagino Uf Occipital de tequila El orfebre ¿Tequila? Sí Tequila no era un orfebre común Las ornamentas eran base de sus creaciones Y sus cráneos enjollados Sus especialidad, su última voluntad Fue convertirse en la pieza más bella de su colección Qué guapo ¿Me puedo agarrar aquí? Es que no me quiero caer Ah, pero me puedo bajar ¿Ah, no? No, no, no En esta zona no me deja Justo no lo siguiente ¡Oh, matalad virial! Recipiente de cristal y oro Capaz de contener viris Santificada manada De las puentes de luto De repente sí, cuéntenos Lo que fue testigo Dijo el escribano Mientras se iba a consumir La clave en el papel Recibió órdenes de la exhumación De un penitente La cual había sido enterrado Hace aproximadamente un año Expandió el entrenador Era muy estimado En albero Y muchos parroquianos Se acercaron Pues cuando lo desenterré Vimos que una grieta De su sarcófago Salía sangre Tan roja como el vino Los que ahí estaban Corrieron a abrir la tapa El sarcófago Y lo levantaron a hombros Viendo como en sus costados Salía sangre a borbotones Otros corrieron a sus casas Para buscar cazos y botellas Donde guardar toda esa sangre Que no paraba de salir Entonces imagino Que sí que tengo Ah, pero me voy a comprar Donde me dé la gana No, ¿verdad? Voy a alentarme de la culpa Vale No, es que no tengo un O sea, me ha dado Aquí, por ejemplo Esto es una cuenta de rosario Pero no No se usa para nada ¿Y cómo vuelvo yo ahora? Llego De un salto Ah, perfecto Me encanta que no llegue Es que a lo mejor Para llegar a esa zona Tenías que ir de otra manera Y yo llegaba Haciendo la guarra Mira, las culpas De aquí han desaparecido ya ¿O es porque no estoy en la zona? No, porque siguen anudadas Es porque no estaré ahí A lo mejor esta es como En la zona más avanzada Estoy yendo por aquí Por ejemplo Pero no sé También te digo que Esta de que los objetos Te suelten almas Es como una mierda No vale para nada Lágrimas no, perdón Lágrimas O sea, perdón Almas no Lágrimas de culpa No tengo una más No tengo una más ¿Qué tengo que hacer para tener una más? Si tengo un vial vacío Tanto la cuenta del rosario Como el vial vacío Como se consagra Como que hay que hacer para ¿Qué pasa? Jolín ¿Ha hecho un ruido? Ah, ya sé lo que tendría que haber hecho Tendría que haber aprovechado el viento Soy muy tonto Te lo juro Me he quedado ahí Está ahí El conito A lo mejor tengo que volver Al Al de Ograchias Este Para que se me Consagre Vamos a cambiar un poco de camino Este me está aburriendo Este En general Estos bichos dan como mucho asco Pero O sea, no hacen mucho daño Pero Dan mucho asco Ah, es que hay dos Jolín ¡Hala! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Esto es una zona como muy avanzada No parecería, ¿no? Pero yo que sé Es que este es como Ah, se mete en zonas muy difíciles de alcanzar Es el problema Me va a poner el Cuando tenga dos mil Me pongo lo de Que la alma Que la alma tenga un combo más ¡Ay, es que sois un montón! Vaya Pensaba que podría Pisarlo al menos Mira la culpa Como está tú También el fervor Como que no se usa mucho Entonces no es No es un mal mayor Desde luego No han En esta eterna guerra De a ver Hasta qué punto morir Es malo en un videojuego Este no es un mal mayor Jolín Es que con eso te toqué A ver Esto es un problema, tío Porque hay Dos sanguijuelas Y el campano ¿Este no se le puede tocar? ¿Ese? Hacia como un ruido No se le podía tocar Ay, por favor Deberías dejarme poder pegarle a la campana Mórete Bueno, está así como puesto Por el viento No se le puede dar Nada, hasta luego Vale Arte, arriba Va a salir como un algo Ah, esto suena para esto Bueno, lo pillo Y ahí está Restos capidades De Tentudia Parece como la El pelo de la Verónica ¿No? Es que lo sabía Digo Me va a reventar Porque no me da tiempo A curarme Vale, a ver ¿Qué es? Entonces no es por aquí Ya está Restos capidades De la Tentudia Los dos cabellos espinados De la ejecutada No dice Tentudia Que fueron separados Del resto del cuerpo Para que no tuviera Santa sepultura Tentudia pasó varios años En aquel convento Y ya siendo más alta Más adulta Le costaba más Y más ocultar Aquel cabello Que no se sabe espinarse Y la sangre De las heridas Que le causaban La espalda No tardó en manchar Del puro hábito Blanco Las monjas A ver su cuenta Alarmadas No dudaron en considerada Maldita Y el eje Como teniendo Teniendo sus padres De la empresa chica Que marcharía Es como que el pelo Es malo Vamos, para arriba Yo que sé Tengo 1500 ahora No me estaba fijando En eso En que el viento Señala la dirección En la que Tienes más inercia Es que no parece Como muy importante Pero Venga, va A ver ahora Que claro Si se va para allá Pero si me estaba agarrando Me tendría que haber agarrado Que suerte Que encontré esta Madre mía Ah, eso no me caí Para arriba A encontrar el aceite Vale, es que Claro Como sopla el viento En dirección contraria No te deja bien llegar O sea, esa siempre Constante sensación De que si saltas Y atacas Hacen más daño Que si simplemente atacas Uy, 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 uy Jolín, chaval Vale, ya está Ah Caigo No me quiero caer Vale, me quedo un camino Por ver Que es hacia la derecha O lo he visto ya No, lo hemos visto Pero aquí De hecho No parece haber nada ¿Ves? Cuando suena el viento No se le puede pegar Ay, 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 ay El viento, tú Vale, ahora Es importante, eh Vale Aquí es que me he caído Uy, es que te tira De nuevo Ahora falta un Un disparo Así es mejor Creo que yo Me flipa Está pixeladísimo Me refiero Es pixel perfect Vale Habrá para subir Y por aquí ¿Qué? Ojo Rellenarme atrás Viría el vacío A cambio de 500 Oh, vale Hay que rellenar el vacío Vale, vale, vale Restaurar salud Y matricidad Cambio de 150 No Esta es la Santa mía Sí, es verdad Mola un montón Esa es la Era un santo Que van cargando El cuerpo Entonces es el mismo Es el mismo cadáver El cadáver Que eternamente sangra Qué guapo La de un objeto Ah, pero hay un objeto Y el Jolín Hay un objeto Y el Y el pavo este Son difíciles de matar No te creas Vale Vale, uno menos Otro menos Jolín Vale Vale Vale, tal de láser El inquisidor Al diferencia De otros inquisidores Láser Mostró una Injusión En situación de urgencia De sus acusados Llegan incluso A la discusión De su debida Le llegó A la descomulgación Le estierro Jolín Pobrecito Un inquisidor Indulgente Buah, que me mato Es que no se puede ver Lo que hay abajo A ver si Si te encuentras un poco Ojo Cascabel Mudo Campanilla de hojalata vacía Establemente parece emitir Ligero tintineo Una presencia de energías extrañas Y protege a su portador A ver Ligeramente Ataques de naturaleza mágica Cuando entró en aquella sala Llena de cuadros y estatuas Encontró bajo una sabana Sucia figura de mármol De un hombre Que parecía ofrecerle algo Algo brillante Que sostenía Entre las manos frías De piedra Y llamó la atención Una fruta informel También una manzana De un brillo plateado Y de aspecto delicioso Al momento como estaba La tomó Pero al intentar morderla Contuvo un grito de dolor Pues la fruta Resultaba ser de metal Confundido Agarró la piedad cercana Y golpeó a la fruta Con todas sus fuerzas Consiguiendo hacerle Un pequeño hueco En el que emanó Un líquido regido denso Sin besar dos veces Bebía que el líquido Que le supo salado Como se sangra Joder Tío Todo el mundo Todo el mundo Sagra aquí Hombre Dios Vale Voy a quitar esto Porque no vale pana La verdad Y voy a meterme el cascabrito Que me hace Más defensa mágica Y tú eres un problema Perdón No voy a poder llegar Hasta Hasta la escalera Sin matarlo O sin pasar por encima Me convence más Lo segundo Si soplo el viento Hacia la Vale Hacia el lado contrario No está resuelta nada Vale Tiene que soplar el viento Buf Y aún así justo ¿Eh? Jorín Ojo Unirse con los peregrinos Vámonos Me unjo El fervor máximo aumentado Jajay Toma ungirse Ungimiento Tú Para Si me toca Me mata Estoy fatal Estoy fatal de vida Y hace mucho Que no veo Una mierda De estas Ah Fuck Vaya Por Dios Vale Es cuando sople el viento Hacia la derecha Aprovechas y lo haces todo Vale Corre Jorín Dos Me matan Solo por el Por el golpe me matan Vamos Que hay aquí Un algo Por favor Por favor Que hay aquí Un algo Que hay aquí Un Una Una Ojo ¿Quién habla Este? Va a ser Esto es un megaboss El némesis Es el campano Lleva una Y literalmente Ese si que es el campano Por favor Convento de la fe De negrida Por favor Por favor Ah Que me voy a morir Buenas tardes Ah Señora Please Literalmente lo he tocado Please No Que horror Vale Ah Que asco Ah Parece como una zona Más adelantada Maybe Quizá puedo Volver por aquí A ver que hay por ahí Creo que si Vamos a volver por allá A ver que hay Como no he recuperado Las almas Se me van a perder Para siempre Porque hay Porque aquí no hay Ya no hay Ya no salen Las marcas estas De fervor perdido Pero he perdido Fervor aquí Señora Me deje Hola Que chorra ¿Te acuerdas De aquello Que tal? No No lo he Perdón Esta 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 Es que supongo Que esto Sería como Más Para adelante A lo mejor Tenías que Tenías que Tenías que Hacia 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 la derecha Mira Aquí hay otro camino Que no hemos visto Ojo Corazón del buen dolor Equipa corazón de espada De mea culpa Para tener sus propiedades Otra propiedad de mejoras Pero esto siempre tiene un precio Corazón del buen dolor Núcleo de espada Bendito con plegarias defensivas Puede insertarse en mea culpa Potencia de maniobra De parada Aumentado su duración A cambio de exponer al pey Durante más tiempo Frente ataques de los enemigos Obras y gracias Del milagro doloroso Versículo segundo El viento Entraba fuerte En las roturas De la catedral En el gran árbol Que había originado Levantando la ceniza Que creaba densas Y nubes grises Ocultando toda la madre iglesia Y sumiéndola En una profunda oscuridad De plomo La tierra cercana Empezó a temblar Entonces oí el terrible grito Proveniente de la profundidad De la montaña de ceniza A ese grito Se sumaron más y más Gritos guturales Rugidosos de animales Monstruosos Y uno que soñó Por encima de todos El grito Un anciano Que retumbó grave Como salió de la garganta A un gigante Pero no me lo puedo equipar Arrodíate en suelo sagrado Para reforzar el corazón De mea culpa Arrodíate en suelo sagrado Vale Oh fuck Soy subnormal Mueres mucho Había leído Que no se moría tanto Con Vendard Souls Muero bastante Yo soy muy malo No estoy acostumbrado a También leí Que el control Como que no respondía bien Responde muy bien La verdad Que forma tiene ese Es como un Como yo Pero mal A ver Pues si Vamos a continuar por aquí A lo mejor este Este era el camino Que había que seguir De normal Parece Me ha timado Vale Si matamos Se va para abajo Matamos a las tres estas Tienen tetas Es una señora Estas Aquí está la La mega monja No es una mega monja Es como un este Pero lleva un ciervo Dado mucho mal rollo Sobre un atajo Vale No veo bien Pa' qué Pero vale No sé si no hay nada Cuenta los tres calvarios Cuenta los tres calvarios De los tres calvarios Vale O sea que sí, que para abrir la puerta hace falta ir a... Esto es la puerta final Vale Pues... Es que solo, claro, entonces solo queda o el aljibe O para arriba Entonces sí que era para arriba Pero parece que me ha desgastado demasiado subiendo, ¿eh? Bien, puedes saltar a los enemigos No sé, ese golpecito no parece que hay mucho problema en saltar a los enemigos Al aljibe no quiero ir a un, entonces vamos a ir a... Vamos a ir, pues vamos para arriba, vamos al convento Seguramente en el convento había cerca una hoguera Pero no la he... no he llegado Es que te ponen un enemigo nada más empezar Venía yo desgastadísimo Eso sí que me... es... 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 es complicado Porque llegas muy desgastado Llegas... quieras o no tocado Porque tienes muy poca vida Oh, espera Ah, vale, aquí sí que puedo... Mira, corazón de buen dolor Puede hacer maniobra de parada Aumentando su duración A cambio de exponer al peritente Donde más tiempo frente a ataques enemigos Pero ¿cómo que exponer? Es que no sé lo que es la exposición Me lo voy a dejar, pero... No sé hasta qué punto Es como que tienes más tiempo de parry, ¿no? A lo mejor es el... Esto, el que te deja... A lo mejor te deja más tiempo... Aturdido ¿Por aquí podemos ir? Ah, no, es que por aquí no había nada O sea, está esto, pero no hay camino Oh, qué bueno ¡Ay! De verdad A veces Es difícil saber dónde empieza Y acaba la hitbox de... De algunos lugares Jorin Pérate No sé si con la broma Mira, tengo dos mil de... Ya puedo meter cuatro golpes Hasta tres de latigazos, tú Esto es un punto A salvo Vale Vale, hay que ir para arriba Para... Uy, lo he hecho sin querer Que tampoco... Eso lo uso como muy poco Podría usarlo más Tendría que ir A lo mejor... Voy y mejoro la... La cacharra esta Tengo dos mil Vamos a pasar Total, eso no me da un golpe más al combo No... Y en este sitio no estoy haciendo ningún combo No me da No me da para hacer ningún combo Todos los enemigos son... Los peores son los de las paredes O sea que solo hay dos tipos de enemigos Por lo tanto es mucho asco Pues te requiere siete golpes Y otro cinco No sé cuánto requiere la monja Pero me da mucho miedo Me da poco Me da miedo Nada más En camino por el que aún no he ido, ¿no? Ah, no, no, no Por aquí no había nada Ay, 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 ay Que no calculaba los saltos Con el... Con el aire Allá Da igual, ¿no? Bueno, pero por aquí Pero ahí parece que no se puede ir para arriba, ¿no? O sí Ay, qué asco el viento Es que hay que matarlos a todos Es el asco Que los dos puedes dejar Bueno No sé que desaparezcan en el... En el éter Ah, ha vuelto Tío Eres muy pesado Bueno Bueno Pues todo el camino que hemos hecho, pana Hay que tener demasiado cuidado, ¿eh? No perdona, ¿eh? No perdona nada A lo mejor sea absurdamente malo Pero, bueno No perdona nada Sí Bueno Ya No perdona nada Pero, bueno No perdona nada Encantada nada También hasta qué punto puedes pasar de él Hasta ninguno Porque luego viene aquí Puedes retrasar lo inevitable Que es combatir contra él Pero no pasar de él Vete A la otra pantalla Que me deje Ah No me lo creo Ay, de verdad En qué tonta He perdido dos viales Soy una hora y media Qué poco Oye, ¿por qué aquí no he llegado? ¡Uy! Vamos, viento Jolín, es que se queda No Jolín, ya me he muerto Si no me matan estos Me mata la monja Que ya Ay, sí, es verdad Si estos hay que Esperarse al viento Ay, es que Se ha quedado en el Este intocable Madre Madre El amor hermoso Qué asco Es que son bichos asquerosos, tú No son divertidos De combatir Pero bueno Es culpa mía Cien por cien O sea, no Me quejo Pero me Está bien Yo qué sé Son enemigos complicados Que tienes que hacerte a ellos Y tienes que cumplir ciertas reglas Que si te vas a lo bruto Pues no las cumples Que si esto te lo puedes cargar de dos Dos asaltos Pues esto es que Vuelan tan Que se van a un sitio tan errático Que Luego se quedan por ahí pululando En el éter Mejor por aquí Eso es como que Puedes pasar un poco Eso está bien Ah, no Jolín Me ha dejado tondo Ay Esta parte del viento es Ahora Jolín Es que no me entero Oye Ahí no, eh Ya me da hasta miedo Ay Ay, no Si, si Bueno, ya no llegaré O si No No tienes el viento a favor O no hay tu tía Al menos no estoy a un golpe Pero Para lo que tal Voy a coger eso al menos Framento de lápida Ah, es un Entonces una losa de cerámica Establemente encontrada Entre las cumbres de Nevada O sea que los Oriundos de la aldea Realmente dejaban sus áreas tierras Enfrentarse al frío de las montañas Pero esta lápida Perteneció sin duda Alguien al vero El flamento otorga resistencia A las caídas Anulando el tiempo De recuperación Eh No sé yo También es que la resistencia Mágica de momento No me vale para Pero Yo que sé Va A ver Aquí tiene que haber una hoguera En el convento Tiene una hoguera Una mierda De estas Si hay que mirar a la señora monja Del infierno No le puedes pegar al cacharro Jolín Justo ha ido Estoy sin estos Eh Es eso de ahí ¿No? Si, si, si Vamos Buenísima Vale Vamos primero para abajo Dos caminos Un cadáver Siempre gusta Ah, vale El veneno Que es lo que Vale No sé si podré pasar por ahí Oh Oh, oh Vale Son flojitos Al menos Va a ser esto un megatajo Oh Me voy a llevar esto para abajo Ah Pero no Mira Es su gemelo Es el Es el gemelo Pues ahora si que vamos a ir a Sí, sí Hombre Pues ahora si que vamos a Llego aquí Sí Oh, oh Buenas tardes señora Vaya Tetas La salud máxima aumenta Oh, vale Hasta siete veces Para aumentar la salud máxima Siete 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 dolores Siete Tormentos Vale Qué guapo Vámonos Ahí está bien cómo se conecta Todo Luego aquí para volver al aljibe rapidito Muy bien Muy bien Me mola, me mola Vamos al Al de ogra Al, 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 al Tú no querías nada más, ¿no? No Que le traigamos cosas Pero no tenemos más Vámonos A ver Un, un, otro ataque Me mola el concepto Pero es un, imagino que es golpeando A, objetivo Eh, vamos a dejar los cacharros Y por quinientos me podría comprar otra más, ¿no? Y por ahí otra mejora Pero es que me mola lo de Mira Bueno, ahora después de hacer el golpe Hacer el Mira, te marca más o menos dónde están O sea, en el mapa Si el mapa es eso Te marca más o menos dónde las has cogido Bueno, es que es un este Que es hacer das y golpe En un mismo En la misma habilidad La otra es Que al caer golpeas Que, bueno Nada, para arriba ¿Cómo llega esa? ¿Qué es lo que ven ellos Cuando esa cosa sube para arriba? Ojalá una vez tenía más sentido Porque estaba bajo tierra Aquí, ¿qué es lo que ven ellos? Me ha molado, eh O sea, las espadas Las espadas te curan la vida máxima Y las Ahí no se puede subir, parece Y las Ojo Esto es una Mega Mejora La espada Y las Un gil Ungirse Del Del no sé qué Te da la Ungión del peregrino Te da la El maná Vale, por ahí no podemos ir Porque está envenenado De momento Entonces Tampoco podemos Me lo monto Porque es súper típico Los Estos que tiran fuego Oh, mira Ese es el cuarto combo Ah Oye, ¿qué lo hace usted, señora? Sí, lo sacia ella A mí está bien que lo hiciera alguien Que no fuera así Pues que sí Vale Ah, lo sabía Está hecho mala fe Ah Déjame Has ha quemado el otro Qué bien Tú eres un pillo Uy, ahí no se ha quemado Ah, vale Seguro Toma, para ti Es que ahí estás en mal sitio, tío Pero no va a venir, ¿no? No va a atravesar la lava ella Ah, sí Ella puede Muy feo, pero bueno Ah, y si no me acordaba Que no puedes tocar el cacharro Que si lo tocaste hace daño Por contacto Es muy difícil hacer el combo de cuatro, pero Porque no Au O están O se echan muy para atrás O no tienen tanta vida Ajá Me ha salido bien A la monja No para el otro Sí Ah Madre superior Madre superior Hay un ángelo en la capola ¿Hay bola? Sí, sí Tú hay bola Hay una camperola Me sorprende que en realidad En el intercambio de golpes Salió perdiendo Señora Por favor Para acá Eh, tendría que estar usted muerta Ahora mismo, señora Cuente historias No me cuente redenciones Historias sacras Ni Ni la sangre ungida Ni leche Usted tendría que estar muerta Arriba parece que hay algo guay Ah, pero no puedo No llego, ¿no? Llegará desde arriba Los perros son los pequeñitos ¡Ah! Pues no hace daño ese Señora ¡Ah! Ah, era por allí Es que es una mierda Pero esto es cura muy poco En comparación a La vida que tiene Es cura muy poco ¡Jodite! A derecha A derecha estará El camino este Es verdad Esto es lo que nunca Llegó a ser Salt and Sanctuary Que estaba bien El Salt and Sanctuary Tengo entendido Que en realidad No estaba mal A tu casa Algún día lo jugaré Esternón de Vitas El actor Custodia recuerda Con admiración La figura de Vitas Varnas No solo inspiro La vida de sus gentes A través de sus Estudistas Sino también Gracias a las inspiradoras Palabras Un esternón No estaba ni pensando En eso Toma combo Chaval Mira Ahí está el Mecanismo Cha Vale Por ahí no se puede ir Aquí está la señora Ah Es que Que veneno Me van a reventar Vale De alguna forma Apagarlo A lo mejor Mira Aquí está Vale Vamos a descansar Aquí Esto mola Este atajo Vale Para arriba Nada De momento Oh ¿Cuánta vida Tienen? Vale Que había solo uno Pero jolín Ah Es que es horrible Me ha dejado Ahí no quita nada En realidad Quita como muy poquito Pero Molesta Se va para arriba ¿No? Para arriba Mira Mira este sí que lo haces El combo Mira un combo Y muere Bueno saberlo Oh Vale La preocupante es Ah La preocupante es ella El fantasma No el otro El otro pues mira Ah Pero es que tú Ah Muérete Esta es la de cera Como es cera No parece Falange de Miriam La consejera Miriam Barto Sabía que era necesario Para alcanzar Que era necesario Para alcanzar el éxito Pero el destino Era impedecible Pese a que una terrible enfermedad Acotó su vida Su legado fue eterno Para que se la amaron En serio Ojalá Un montón Que se juntaran Todos los huesos Y fuese un Un megavoss Huesos Huesos de los santos O algo así Bueno de los santos Seguramente Porque eso sí que Rozaría un poco Con lo de Santos Huesos de los proclamos O algo así Yo que sé A más que no te puedes Inventar palabras Jolín Es que Vale Que encima Le añadís la lava A toda esta Fórmula Oye Muérete Es que Ya digo La suerte Que quitan poquísimo Que si no Ah Y ahí no bajas Digo no subes Muy guarro Esto Adiós No ocurre nada Suspicius Hay una vela Ahí No puedo marcarla Ni nada En el mapa Me haría un montón Que pudiera marcarla Como que aquí hay algo Que no he podido hacer Nada aún Como lo de La cosa roja Esa Ay Esto 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 está muy feo ¿Eh? Vale Vete Por favor Es que No puedo luchar Contra este En un espacio Tan pequeño Ay Fuera Buf Si avanzo Me muero Para eso vuelvo Es que ya Que me ha dado Si se avanzo Me muero Para eso Me vuelvo al A la zona De guardado Mira Tengo que Otra de 2000 Lo sigo es un montón En realidad ¿Qué hago? Vuelvo Me da igual Solo vas a tener Culpa De un camino Al que tienes Que ir Si o si Al final Entonces Picho Aquí también Me va a matar Da igual Que me maten Da igual Da igual Voy a venir Por aquí Igualmente Ahora pasaré Quiero pasar más rápido Pero claro Tampoco puedes Ir corriendo La lava es la lava Y los tíos estos Van a venir Si o si Hasta que abajo Hay otro camino Esto es otro camino Ah no Que va Este es El camino Aquí están Estos Ahí estás Realmente Aparece siempre En los mismos Sites Tampoco Lo único Es que si no Le cortas El rayo Te lo comes Pero bueno Vale Un objeto Y una vela azul O la pequeña De cera azul Mira Ah no Es una Pequeño De cera De retira De polveriento Ceruleo Orgamentos De celotes Torturados Reverbean En su interior Y fuerza Ejemente El fervor Del portador La abadía Dejó de ser Un lugar silencioso Los gritos De dolor Provenientes De las demás Celdas Adversaron Los muros El viejo Fraile Sabía no tardaría En ser el siguiente Así que se levantó Su catre Donde había estado Agazapado Y echó un vistazo A los pocos objetos Que tenía sobre la mesa La mayoría De recuerdos De su vida Anterior Entraron a la orden Para ser así Besado por el milagro Ante aquellos Bellos pensamientos Lo que más evocó Sus recuerdos Fue una pequeña Bola de cera Cubierta de polvo Y que él Durante las posiciones Usaba para coger Acer a los cirios Y así Aumentando su tamaño Y es la vela Pero no No hace nada O sea No era por aquí ¿No? También Un momento Porque Es que No te dice No te dice Donde se vuelve A usar eso O sea Donde puedo Aumentar el rosario Será como algún tejedor O algo así Pues fíjate Estos fantasmas Me dan menos asco Que los otros Los de la parte alta Bueno A lo tuyo Vale Me falta volver a matarlo Todo Así que vámonos Vale A ver ahora Es que Ah Te quita la mitad De la vida Tío Lo he hecho fatal De verdad Es que tampoco llego Porque no Me puedo quedar aquí No Vamos a hacerlo muy despacito Es que no me fío nada Vale Este es el problema Joder Vete Es que te tienes que quedar Mínimo Un momento En el sitio Si no es que no llegas No te da tiempo A subirte Y agarrarte Entonces El tío va a estar ahí Tienes que matarlo Desde abajo Es que vuelvo a estar Sin estos Es que además Si no te agarras Exacto Te caes Nada Nada Eso no se puede hacer No puedes subir E intentar Es que entonces Es imposible Es una guarrada Es que no sé si Le puedo saltar Por encima Pero no creo A él Digo No Ah pues sí Buenísimo Espero que haya un guardado Guardado un boss Tienes secas Tienes lágrimas No En tu día Era la del pelo Esta era en gracia En gracia Vale En gracia Además eso Te decían al vero Como tú Como yo Sin embargo Cada día Tras la jornada Al comienzo de olivas Ella se quedaba en el monte Mientras las demás Nos marchábamos Algunas decían Que habían visto Y por eso pensamos Que se quedaban Entre los olivos Para estar a solas Con su pena Hubo muchos años De sequía En aquella época Pero a pesar De que los demás Cultivos se secaban Los olivos del monte No se mantenían Como en las mejores cosechas Para sorpresa de todos Eso causó Que se llegara a decir Que los olivos Estaban regados Por las propias lágrimas De la chica Una mañana Encontramos a la chica Fallecida Apoyada en uno de los olivos Si muriera de pena Nunca lo sabríamos Le dimos sepultura En la pequeña cueva Al lado de los olivos Donde yo ya lloraba Al día siguiente Los olivos se habían marchitado La pequeña cueva Está enterrada Donde Está enterrada aquí Está enterrada aquí Porque ahí están Los olivos Donde se marchitaron los olivos Y aquí está la cueva Entonces está ahí Jojo Va a haber un boss aquí ¿Verdad? Entonces me imagino Que la en gracia Esta era la Buenas tardes Viridiana 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 Te ayuda en el combate Venga va Viridiana Viridiana Me suena un montón Viridiana Tiene que estar Algunas de estas cosas Estas también Estas son tres mujeres Que lloraron Viridiana me suena mucho Seguramente ya Uh, boss ¿Verdad? Joder Oh, oh Ah Nuestra soñada De la faz de negrida Oh, es la Es la La monja La que se echó El aceite de oliva En la cara Para Por su belleza ¿No? Era tan bella Coño Eso pueden bloquear Señora Señora Salgo Ah Mira Como aquí sí que me renta Ponerme lo de defensa Mágica Que ahora creo que no lo llevo Puesto Ay Que me ha curado Ah, gracias Tiene mucha vida Eh No es difícil de esquivar La mayoría Te alejas un poco de la mano Y más o menos lo tienes Pero uff Que guay O sea Es la Es la mega monja Pero en En versión Mal Oh, oh Ah, vale Ah, me puedo agarrar Vale, bien Es muy messenger esto Espera un poco Al messenger Ah, espera Espera, espera Espera, espera Wait, wait, wait Muy feo Ay, que se devuelven Si imbécil No las ha estado devolviendo Oh, oh Las dos manos Oh, oh Espera Wait Ah, espérate Copón Uh Pero tío Tampoco ha ayudado mucho A la mujer O sea Te cura Te cura y tarda un montón O sea que Me va a seguir ayudando Me va a seguir ayudando Me imagino que no A lo mejor ya no A lo mejor eso es la primera Ya no está Sí, ahí está Vale, no son difíciles de esquivar Este es el que más Pero porque es muy raro Pero porque es muy raro Y ese es el problema Es que las bolas No se comportan exactamente Como Como uno creería Es la monja Es la monja tío Ah, pero Ah No he venido a mitad Parece realmente que lo que más vida le quita son las pelotas que le devuelves Más que los golpes Vale, le quitan como lo mismo en realidad Claro, el problema es ese Que si no Jolín Es que ahora Es un Es un bullet hell Chica ¿Me qué o qué? Oye Que más sea vida Me voy a poner el objeto de daño mágico Eso seguro Fue todos sus Todos sus daños Daño mágico Uy, me ha curado La monja, creo Está nada, está nada, está nada Es que Ah, mierda Cúrame Vamos a Ahí Ahí Ah Vamos Se le acaban las curaciones ya Vamos que estás a nada Venga, venga, venga No Lo desbloqueado Mira la cara a cara Y ahí me llevo el olivo, ¿no? Requiem a Eternam La culpa ha sido espiada Este es uno de los tres grandes, ¿no? El santuario de las nubes Buah Buenas tardes ¿Esta es la monja de verdad? ¿O esta es la de las cuentas de Rosario? El bobo Por si acaso Buenas tardes Venga, es la primera humillación, ¿no? Vale Que sí Santa llaga de la De la compunción Lo vamos a dejar Justo, 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 justo Aquí volvemos dos horas ocho minutos Y me parece como súper bien Oh, esto me va a mejorar el mana máximo Oh, de dal de oro lleno de aceite ardiente Entonces esta era la monja, ¿no? La monja Viridiana Viridiana No, la que era Es que la que era bella Era viridiana La que era tan bella Que se echó el aceite encima Esta Áurea Esta es áurea, ¿no? Creación tan diosa Que se echó aceite hirviendo Para eliminar El rostro bello A ver Santa llaga de la compunción Arca ha quedado con el rostro dorado Que le va a ver la limpieza Compunción en el alma de Petente Santo creado de vestibur tercero La puerta de la madre Abriría su unión a tres llagas La madre tendría una grieta Su clausura quedaría quedada Y pronto se ha profanado A lo mejor se convierte en la reina del convento En la señora del convento Entonces las sacerdotisas que aquí venían Las Vinió la Vinió aquí la La mujer esta En gracia En gracia Y en gracia era la que hacía esto Era el taller Que al final le hicieron hereje Pero claro Era aquí En gracia mejor se iría Al convento Para ser salvada En plan Perdonadme Buenas tardes Tú estás allá donde voy ¿No? Precioso Vale Vale Y esto me lleva Aquí directamente Vale ¿Cómo has llegado hasta acá cabrón? Jojojo Nivel más La virtud de Mea Culpa Ascendido ¿Qué me puedo poner ahora? Mira Tenga Sagara Permite al portador Mea Culpa O sea el corte de la hoja Para bendecir Eh Su propia sangre Y convertirla en un arma roja Iza Consume fervor Siete mil Veidente Realiza un barrio hacia arriba Con la Como finalización de combo Arriba de X Después de un combo de tres golpes Eh Y esta es Aprovecha de impulso Vale Me voy a poner lo de atacar Desde lejos Me caen tres mil Entonces aún me puedo poner esta maravilla Que es lo de Que después del Del esquive Mantén ese X Y hace el golpe Dos mil trescientos La técnica es tocada Y aprovecha aún mejor el impulso de esquive Vale Es una mejora Esto vale un montonazo Y esto aprovecha la opción de caída Para hacer un ataque en picado Vale Entonces ahora tenemos que Ajo Míralo ¿Y la otra cual era? Ah vale No se hace daño Y porque si mantengo Se hace daño Que es lo que hace Ah reina fervor Reina fervor Si se hace daño Vale Ahora hay que volver Por aquí no Claro es que no hemos ido a lo del veneno Y por ahí arriba pone que también hay algo Pero no puedo subir Vale No Lo vamos a dejar aquí Aquí es un buen lugar Para justo dejarlo Bueno Vamos a ir hasta el sitio este de guardar Y Ahí podría haber hecho lo de que haya para abajo Vale Está hacia acá Espero no morirme en el camino Puede ser Me tengo que acordar de eso Porque eso parece de las buenas Me ha costado un montón Y ahora que A distancia también Vale Pues lo vamos a dejar justo aquí En el siguiente episodio Veremos a ver Que hacemos Me está gustando Me está gustando Me está gustando Es un buen metro y bania Hola Muchas gracias por estar ahí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós